Anthony Ríos, esto era lo que yo tenía en mi lista pendiente. Se lo había informado a usted en varias ocasiones en encuentros que habíamos tenido y es un honor tenerle frente a frente. Yo te agradezco, el honor realmente es mío, porque el tamaño de las figuras no lo determina la dimensión física, sino la dimensión de capacidad de comunicación que tengan con el blanco de gente a quien le dirigen lo que hacen y lo que dicen. Soy un admirador mortal tuyo, primero y sobre todo porque yo considero que eres un sobreviviente, porque ese mundo en el que te desenvuelves es tan difícil que yo lo digo a veces que es como, ¿tú recuerdas aquella famosa película Payton Place? Es una calderita del diablo, si es un mal tiempo mortal y que tú te hayas quedado, no por color, no porque también es negrito, sí es negrito, pero es capacitado. Aparte de toda esa capacidad, tienes un alto grado de credibilidad en la gente que te ve, en la gente que te escucha, pero sobre todo, sobre todas las cosas, tú te has hecho veraz a fuerza de serlo. Para mí es un honor sus palabras, por supuesto esta parte no va a salir en el reportaje porque es un halago, pero lo voy a guardar en mi disco duro, en un lugar muy especial. Anthony Ríos, remontémonos a unos años atrás, ¿en qué momentos descubre usted que la música y el arte iba a ser su destino? Fue un accidente, yo quería ser abogado, no pude porque mi mamá murió muy temprano, fue una suerte para los abogados que yo no fuera a llegar, porque hubiera sido político y hubiera sido tan truchimanero como los políticos de hoy y de todas partes, pero me encontré, tuve la suerte de juntarme con Joaquín Jiménez Maxwell, a la sazón director de Radio 1000, que fue una emisora de noticias que trazó la pauta muchos años en la República Dominicana, pero yo quería ser locutor también, pero ¿qué me pasa? yo no tengo la credibilidad que tú tienes, no tengo el timbre de voz hermoso, en fin, es poco convincente, yo soy más convincente como actor o como compositor quizás. Nos encontramos en una fiesta, el día que yo llegué de Santo Domingo, Johnny Ventura, tocaba en la casa de Joaquín, que Joaquín cumplía años, y yo cogí una guitarra, me puse a cantar. Johnny lo vio, parece que lo notó en alguna esquina de su memoria, luego en esa época mi compadre Fausto Rey, que para mí es el mejor intérprete popular que ha habido la República Dominicana en su historia, se fue unos meses después de Johnny, quedó el grupo huérfano de esa figura central, hubo una cierta oposición a que yo pasara a formar parte de la orquesta, porque yo era claro. Entonces ellos decían el clan de los monos, y no querían, y además que el que se había ido, aparte de ser el monstruo de cantante que es, era Negrito. Hubo una cierta oposición, pero al fin y al cabo parece que triunfó más, el sentido común entre ellos, y fui admitido a quedarme en el combo show de Ionaventura, que era como nos llamábamos en esa época. Entré en mayo de 1970, salí en 1979, nueve años después, fueron nueve años que para mí son mi universidad, no sé si debía haber permanecido más tiempo o menos tiempo, pero creo que me fui cuando estaba en la parte álgida, en la parte alta, no esperé, por ejemplo, que comenzara la curva descendente a sacarme de circulación. Me arrimé a un buen árbol, me cobijó buena sombra, me hice solista, entre comillas, Yoni Ventura fue de una ayuda, fue y es de una ayuda inestimable para mí, por la sencilla razón de que Yoni es como mi hermano mayor, él dice que yo soy una de sus mayores creaciones, el día pasado me lo reiteró, y una de las cosas que yo he hecho, que me más satisfecho estoy de haber hecho, es haberte guiado, pero que te dejaste guiar, que nunca fui rebelde, nunca fui de carácter difícil, porque también tenemos eso en nuestras estrellas modernas, que se han convertido ellas en un problema de ellas mismas. Hay un frente que es emblemático, y que es inolvidable, Luisito Martí, Yoni Ventura y António Ríos. Bueno. ¿Qué recuerda de esos momentos? ¿Cuán difícil eran esos tres egos, porque todos tenemos ego, siendo estrellas en una de las orquestas más populares para entonces? Bueno, el bond vino espontáneo, porque Luis también es otro accidente, Luis se estaba haciendo una canción, Era percusionista, ¿no? Sí, pero siempre fue humorista en el fondo, y haciendo una canción había que llorar algo, y él se puso a llorar, Martín, se murió Martín, y pegamos aquello y el llorón, éramos tres caracteres disímiles, Yoni es un poco más elástico, más potable si se quiere, Luis era un poco más hermético, más cerrado, pero igual de fácilmente tratable, y yo soy el fresco natural, o sinvergüenza natural, que de por sí siempre, quizá por mi papá tenía la vena del humor, nunca fui, no he sido jamás un gran cantante, no he sido nunca un gran intérprete, lo que yo creo que he tenido suerte, ha sido en que las cosas que he escrito, son más vivenciales que literatura real, bueno, pues Yoni Ventura nos juntó, nos guió, y más que juntarnos y guiarnos, nos hizo lo que somos, porque cuando yo digo somos, yo no pienso que Luis murió, para mí Luis es la parte mía que no está, y yo debo ser la parte de él que sí está. Hablemos del plano personal, ¿cuántos hijos tiene Antonio Ríos? 26. ¿Por qué tantos? Bueno, la mujer dominicana es benévola, es una mujer con cierta proclividad, te diría yo, es muy sensible, la ventana principal del cerebro, de la mujer dominicana, está en el oído, yo siempre, mi canción, como te dije, fue vivencial, yo he escrito más vivencias que cualquier otra cosa, porque yo no tengo un verbo florido, yo no sé construir imágenes verbales profundas, yo no tengo un gran conocimiento de la gramática, yo apenas llegué al bachillerato, pero tuve la suerte de que los temas que abordé eran temas comunes, corrientes, cotidianos que le pasaban a todo el mundo, y así, por ejemplo, cuando yo digo, pudiera ser que estuviéramos juntos, no tenemos que hacer un esfuerzo, para que la persona que me oiga sepa que, pudimos haber todos juntos, pero algo no se paró. Sí, pero no sea modesto, era un galán también, era un, bueno, todavía sigue siendo un galán, pero era un joven muy aparente, y quiero preguntarle, ¿se casó las 26 veces, o fueron, cuántas de esas fueron aventuras, y cuántos fueron matrimonios? No, 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 matrimonios reales, hubo realmente dos, tres. ¿Viven los 26 hijos? Ahí están, para mi suerte, son, ellos firmaron el documento, que van a poner el día de mi acta de defunción, porque lo único que tengo de orgullo, es que los tengo, y más que tenerlos, que ellos me tienen, no he sido buen padre, ¿por qué? ¿Por qué se califica así de no buen padre? No, es que yo no, tú con 26 hijos, con 24 mujeres, no puedes dedicarle el tiempo que necesitan ellos, para llegar a ser hijos reales, a lo que, en lo económico, sí, claro, en lo económico, y no del todo, tuve la oportunidad, de darle a mis hijos, muchas cosas que yo no tuve, pero tuve lo principal, yo tenía una vieja, mi abuela, la vieja Julia Rodríguez, que me enseñó, a que los ricos, no son los que acumulan, sino, los que tienen algo que dar. Antony, ¿en qué momento, nota, de que, siente un aumento, en su peso, qué pasó, que vimos, esa transformación, fantástica, de Antony Ríos, una persona, pues, en forma, en los años 70 y 80, y de repente, pues, viene la obesidad, ¿qué provocó la obesidad? Yo creo que fue un proceso lento, porque usted sabe que hay una diferencia enorme entre engordar y rebajar, pero hay una diferencia, engordar es agradable, rebajar hay que trabajarlo. Yo, la misma forma disipada, de llevar la vida, una linda mujer siempre, un buen, un licor de calidad siempre, siempre fui, un poco epicureísta, muy amante del placer, amante de la buena comida, la buena mesa, y esas cosas fueron, mientras estuve activo, lo suficiente para quemar las calorías, que estaba consumiendo, pues, se mantuvo la figura. Tan pronto, los mismos años, y la misma cierta inactividad, en que uno por rutina va cayendo, fui engordando hasta el extremo de llegar a casi 400 libras, y llegó un momento en que mi corazón se puso enorme, me fui, comencé a no respirar bien, fueron a verme los pulmones, y encontraron que tenía el corazón enormemente grande, se me hizo esta cirugía de corazón abierto, me cortaron, creo, me eliminaron la parte de las carótidas, me hicieron un par de bypass naturales, gracias a Dios, no hubo que enfriar el corazón, a mí me hicieron la operación con el corazón latiendo, pero el descuido por un poco, me cuesta, me cuesta la vida, no, me costó quizás una parte preciosa de la vida mía, porque llegó un momento en que en la misma mente mía se negaba a pensar, que ese gordo que enfocaba una cámara ahí, era yo 10 años atrás, ¿cuántos libros he perdido ya? Bueno, tengo 110 libras menos, ¿sigue bajando? Sigo bajando, no solamente por la, ya por bajar, y por el sentido estético, sino que me siento mejor, más liviano, y ahora yo, en mi casa tiene tres plantas, yo subo mis tres plantas, tranquilo, tengo el ánimo, la mujer me sigue entusiasmando, todavía que tiene sorpresas para mí, y créeme, lo que, quiero que lo que me quede de vida, vivirlo, con la calidad propia de el que se arrepiente, pues yo estoy, yo sé que por descuidarme, llegó un momento en que estaba prácticamente suicidándome, pero como decía, tres patines, en una forma, muy rocambulesca, de decir las cosas, el que mete la pata y la saca pronto, se queda bien, los médicos dominicanos, déjame hablarte, que la medicina dominicana, es enormemente avanzada, yo no pensé que yo sobrevivía a esto, y un grupo de médicos dominicanos, entre, entre ellos, el doctor, espérate, Dios mío, de que la memoria no me falle, con el nombre, el nombre completo del doctor, bueno, el doctor Maldonado, ha asistido, también el doctor Ureña, pero, el doctor, está la comienda, bueno, el caso fue que hicieron un buen trabajo, porque lo vemos, muy mejor, y quería ahora, saliendo un poco del tema, de la salud, y de su situación, quisiéramos hablar de, pero es que es imperdonable, que yo, o quizás comenzó a fallarme la memoria, entera, Anthony, hablemos, de su romance con Yolandita Monge, el doctor Roa, Roa, doctor Roa, que es el, el que me, me, me abre, el, el, el cirujano, es el que con tanta maestría, me devuelve prácticamente la vida, un corazón que estuvo muy ocupado, durante muchos años, un corazón que, que desplegó mucho amor, que conquistó muchos corazones, uno de ellos fue el de Yolandita Monge, Yolanda es un, de esos amores interminables, Yolanda es interminable, ustedes fueron novios oficialmente, o fue más una aventura, hubo, hubo hasta coronato de matrimonio, fui, fue lo que comenzó como un juego, se convirtió, en algo, tangible, casi, concreto, ¿dónde se conocieron? Nosotros, en el, en, con Alvarito Ortiz, en el, en uno show que presentaba, en el Happy Hills Casino, y en un teatro que había, el Teatro Puerto Rico, en la calle 138, ¿ella estaba soltera por ese momento? Era niña, Yolanda tenía unos 10, 15, 16 años, comenzaba a cantar, Cierra las Ojos, y un tito, recordemos, bueno, yo te, no fue amor a primera vista, ella siempre me tuvo, temor, mucho miedo, porque, ella venía, cuando, llegamos a consolidar, un poco la unión, ya ella venía de un matrimonio traumático, con alguien que tenía problemas de bebida, argentino, de Uruguay, Uruguaya, vive ahora en Houston, ¿está vivo Alfredo? Sí, yo lo conocí, lo entrevisté, ay, qué bueno, me alegra, en una, en un, algo relacionado a su hija Noelia, me alegra que, y hablamos de usted, me alegra que, que Alfredo esté vivo, porque, Alfredo tuvo un tiempo de alcoholismo profundo, y esto se repuso, a la, yo, yo no dudo que eso, esos mismos problemas, se hayan trasladado un poco, hacia el problema con Noelia, que, es una de las cosas que más han preocupado a Yolanda, como, como persona, como mujer, como ente artístico, considero a Yolanda, uno de los, de los íconos reales, vivientes de la República Dominicana, y lo, lo del amor de, de Yolanda y yo, llegó, a lo más profundo que se llegue, antes del compromiso, escrito, pero Yolanda llegó a un momento, en que, prácticamente, estaba aquí en mi casa, en mi familia, la de ella, y don Héctor, y, y su madre, doña Delia, y mis primas Annie, por ejemplo, y Gilda, Yolanda pasaba más tiempo aquí, que en Puerto Rico, siempre se escuchó el rumor, de que existía la posibilidad, de que Antony Ríos, era el padre de Noelia, me hubiera gustado, me hubiera gustado ser padre de Noelia, yo llevaba a Noelia, pequeña, a la, a la escuela, de manos, recuerdo que siempre fue rebelde, porque, en el camino a la escuela, cuando llegábamos, a ellos les gustaba, que la, la cruzaran la calle, de manos, decía, suéltame, porque, porque Noelia siempre fue, un, un poco, yo no diría que rebelde, porque a esa edad, no se tiene concepto de rebeldía, pero que era un poco renuente, a seguir, el, el, como las reglas, ven, dejame agarrarte las manos, para cruzarte la calle, no, yo puedo, pero me hubiera encantado, ser el, el, el papá de Noelia, a pesar de todos los pesares, y de los sufrimientos, que esto haya podido traerle, a las dos, tanto a Yolanda, como a Noelia, una situación muy triste, si, si, no solamente, eh, la situación es triste, sino que es una, eh, situación sin razón, porque ahí hay una razón, llena de un grupo de sin razones, porque llegan madre e hija, al extremo, de, de que, de repelerse, de esa manera, porque Yolanda, Yolanda siempre fue, eh, excelente madre, con, con lo que yo vi, con, con Noelia, y Noelia siempre fue, la niña pequeña, querida, que pasó en el medio, o en ese interín de tiempo, yo no puedo, hablarlo, porque no conozco, no conocería jamás, pero, lamento mucho la situación, eh, pondero a Yolanda, como cantante, como persona, como madre, y pondero a Noelia, y, sobre todo, comprendo, si tiene algún sufrimiento, o algún dolor guardado, comprendo que lo lleve también. el año pasado, se presentó, junto a Yolandita, si, como es ese momento, cuando usted le canta, en el escenario, canciones románticas, lo de Yolanda, es único, yo tuve la suerte, de aparte, de conocer a Yolanda, que ya fue una suerte, de ser amigo personal, de Topi, el marido de Yolanda, para mí, es la persona más interesante, que yo he conocido, es más, yo te diría, sin temor a equivocarme, que en esos tres o cuatro años, en que, de partimos, llegó un momento, en que, eh, yo llegué a tenerle, a Topi, tanto, o más cariño, que a Yolanda, porque Yolanda, es, como es temperamental, el problema, que yo le decía, a él, y como tú aguanto una cosa así. De ahí no vino, lo de quítame ese hombre del corazón. Bueno, y hubo muchas canciones, en que ella, que se nos parecía, que tenía eso, pero tú sabes, que esos son vaivenes, de lo que se escribe, Yolanda, y además Yolanda, siempre estuvo muy bajo el microscopio, la, la farándula de Puerto Rico, es feroz, muy, muy feroz, no es como la nuestra, por ejemplo, tú sabes, es una preciosidad, sentarse a hablar contigo, todavía tú no me has hecho, la primera pregunta agresiva, pero si estuviéramos en Puerto Rico, ya me hubieran preguntado, y que la traveste, esto o lo otro, porque parece, que el mismo, amarillismo, propio de la prensa, de farándulas sensacionalistas, puertorriqueñas, hace, que se invadan privacidades, que se digan cosas, que no deben ser, pero yo no soy quien, para juzgarlo, me, vale mucho decirte, que Yolanda, es una mujer, valiosa, que ha luchado, enormemente, esa muerte de Topi, fue duro, para ella y para mí, porque yo a él, lo quería, de una forma tal, llegamos a compenetrarnos, de una forma tal, que yo, Topi llegó a, a cocinar para mí, a asarme una carne, en su casa, y en ocasiones, por ejemplo, en una ocasión, que yo terminé de cantar, Yolanda, fue en el Teatro Nacional, me abrazó, no me abarcó, y me dice, papá, yo estoy muy preocupado, preocupada, porque tú, estás engordando mucho, y yo no quiero, que te me mueras, te me mueras, porque ella le decía, Topi, tú eres mi amor, este es el hombre de mi vida, y fue profética, fue cuando me dio, el primer, el primer infarto, y me dice, Topi, que me encuentran, nos encuentra junto, me dice, ahora sí, ahora voy a tener yo, que mantenerlo a los dos, hablemos, hablemos, donde quiera que esté, ojalá, y que la, que existiera, algo, en que los egipcios, creían mucho, que es la transmigración, de las almas, y que de alguna manera, su alma, esté en algún lugar, en que yo pueda, hacerle saber, la clase de admiración, y cariño, que le tengo, hablemos de este entorno, Antonio, usted me comentaba, ahorita fuera de cámara, de que, si no hubiese sido por este lugar, o que ese, me hubiera muerto, ¿por qué? Mira, la, la misma gordura, los problemas, inherentes, hasta, al mero hecho, de trasladarme, por ejemplo, esas escaleras, que están ahí, esas primeras, de subirla, era casi, una tortura, tenía que contar, los escalones, el segundo, se apodera de uno, uno, yo me veo, me veía, con 25, 30, 35 años, y veía, aquel, tipo, que no era, un adonis, pero tampoco, era, la imagen de feo, con, después de haber, pasado, por la cantidad, de, de camas, y romance, y esto, y encontrarme, de pronto, siendo, ejemplo, de, mirarse gordo, eso, de alguna manera, te molesta, que fue quizás, el acicate que me hizo, pero yo puedo, Plátano Maduro no vuelve, a ver, eso está claro, pero yo puedo, más o menos, resarcir un poco, el daño que me he hecho, yo mismo, y me puse a trabajar, en, en mí, mira, más o menos, ya tengo una imagen, aceptable, ya, en lo, la salud, me siento, que estoy, vivo, y al decir vivo, no digo solamente, porque respiro, sino vivo, con aspiraciones, todavía escribo, todavía, ahora estoy, ahora voy a estar, en una película, antes de estar, escribí, una novela, de Jarabacoa, y creo que, a través de, Nelva Peláez, y Sommer Carbusier, vamos a hacer, una película, que se va a llamar, el sangre, en Jarabacoa, que es un supuesto, crimen, que sucede, en, en la villa, más bella, que para mí, hay en Santo Domingo, entonces, en el paraíso, se te tiñe de rojo, pero, tengo todo ese ánimo, de hacer cosas, que antes, ese exceso de libras, no me permitía, ¿dónde estamos? ¿cómo se ve esta zona, por aquí? Bueno, esto aquí, estamos en un lugar, que podría, catalogarlo de histórico, ahí, a uno, kilómetro y medio, está, la primera presa, que se construyó, en la República Dominicana, fue inaugurada, por el, 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 el presidente, Horacio Vázquez, en el año, 1929, un año, antes, de, de Trujillo, tomar el poder, lo hizo, una compañía canadiense, que se llamaba, John Piper, que es muy famosa, y aún funciona, Tony, wow, en los dos tanques, de agua, que hay, en el parque, de San Juan Bosco, son un túnel, que hay desde aquí, hasta allá, y ese acueducto, no solamente funciona, sino que, en los momentos, en que la capital, necesita agua, ese, es una de las tomas, de emergencia, este río, como se llama, bueno, esta es la conjunción, de tres, ríos, el Isa, que es uno de los ríos, menos polutos, de la República Dominicana, el Isa, y el, y el Dué, nacen los dos, en la misma montaña, lo que pasa, es que uno de un lado, y otro de otro, el Isa, el Mana, y el Maibo, este, ya cuando llega aquí, se llama Mana, pero este, esa fuente, del más grande, que es el río Jaina, que está un poco más abajo, veo que tiene, una mascota exótica, a mí siempre me gustaron, las serpientes, y los búhos, es de hecho, el misterio en sí, porque a mí, me gusta tanto el misterio, que he vivido enamorado, toda la vida, y no hay nada más misterioso, con una mujer, la serpiente es un, un animal muy calumniado, muy maltratado, quizá, por las posteridades religiosas, ¿por qué razón, la serpiente, tiene que ser símbolo del diablo, cuando en realidad, la serpiente, ella, de por sí, aun cuando sean venenosas, son un, un vehículo de limpieza, fíjate, en la India, por ejemplo, solamente de ratas, que las, que las cobras se comen, hay casi tres, creo que tres mil millones, de, de quintales de arroz, que se ahorran, la serpiente es útil, pero no es de ahí, de donde viene mi afición, por ella, a mí me gusta, que las serpientes, son misteriosas, son calladas, y son económicas, Anthony, hay algo de lo cual, no vamos a escapar, y es de la muerte, bueno, ¿cómo le gustaría a usted, que su público, sus seguidores, le recuerden, cuando tristemente, llegue ese momento? No va a llegar triste, mi muerte no puede ser triste, yo no puedo, un hombre que ha vivido, tan alegre, y un hombre que le debe, tanto a la vida misma, cuando me muera, no voy, a partir triste, voy a hacer la celebración, de que viví, en vez de irme triste, porque me muero, voy a celebrar, los años que pasé vivo, si muero, intempestivamente, que no, cosas que me quedan por hacer, como por ejemplo, mi preocupación profunda, por la niñez, y los envejecientes, los viejos, en Santo Domingo, somos trágicos, sobrantes, los niños, no somos ni siquiera tratados, fíjate, la forma, en que la misma niñez, en Santo Domingo, tiene carencias, tan básicas, como decir, que ahora mismo, hay por lo menos, tres, cuatro, cinco millones, de niños, que no tienen agua potable, que les llegue directo, entonces, si alguna vez, por cualquier cosa, que yo haga, puedo mejorar un poco, las condiciones, de los envejecientes, y de los niños, me moriría más conforme, pero de hecho, ya estoy conforme, de la vida que viví, y cuando me toque, cerrar los ojos, definitivamente, lo único que quiero, es que donde dos personas, se besen, y donde de alguna, en alguna parte, el amor, de cualquier forma, se manifieste, yo estar, aunque no esté, que te digo, yo soy tuyo, este es tu casa, lo que has hecho, lo hiciste tú, nadie hizo a Tony Dandrade, ni vino hecho, Tony Dandrade, se ha hecho él, y ha hecho, con él, un Tony Dandrade, que es un tres, el que Tony Dandrade, es, el que Tony Dandrade, cree que es, y el que Tony Dandrade, la gente cree que es, ojalá y logres, esas tres vertientes, tuyas, y que llegues a la genialidad, que creo que tú eres medio genio, gracias, porque lo hablas, y vienen de parte suya, ¿no?